Y quiero agradecer al comité, nosotros estamos aquí por ruso, muchos venimos de fuera solamente para este evento y sin ellos esto no sería posible, esta labor de entrenar de una sola persona es imposible. Entonces, de todo el comité en particular queremos agradecer a David Cossío, él cumple prácticamente 25 años del lado de los profesores y pues nos ha visto crecer a todos, nos ha visto crecer y hemos sido una familia gracias a él. Quiero invitar a algunos de mis compañeros a que pasen a decir algunas palabras. Y es ahí. En junio de 2008 yo empecé en la Olimpiada, fue un experimento de David y Héctor, donde ellos fueron a Chihuahua, a la ciudad de Chihuahua a buscar talento. De ahí yo me enteré sin, así no sabía, no sabía qué era la Olimpiada. Y yo me acuerdo muy bien de mi primer entrenamiento, donde David me dio un problema que jamás no me había olvidado, que es cuál es el último dijito de 2 a la 2008. Este problema se quedó también en mi mente porque es un problema que me hizo ver ¡Ah! Las matemáticas están bien padres, las matemáticas son muy bonitas. Y David es una persona... David es una persona que te inspira a trabajar muy duro, que él siempre está ahí buscando que des tu máximo. Y por eso, en ese mismo año, él me inspiró a trabajar un montón. Me inspiró ahí todos los sábados aquí en Ciudad Juárez. Yo tenía que viajar de Chihuahua a Ciudad Juárez solamente para entrenar, solamente para estar en este ambiente muy padre, que es a la vez un ambiente donde aprendes un montón de cosas, es un ambiente altamente competitivo e intelectual, y a la vez es un ambiente muy, muy relajado. Entonces, en ese mismo año, David me llevó a sacarme a Ayadoro en el Nacional de 2008. Pero David no se quedó ahí. Él me inspiró a seguir trabajando, como del otro lado del comité, como parte de los entrenadores, en donde ya esta es la sexta olimpiada donde estoy ayudando. Y David se ha convertido no solo en un entrenador, también él se ha convertido en un amigo cercano, y ojalá yo como él, yo pueda durar 25 años en la olimpiada, ayudándole a este maravilloso proyecto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Ávila, yo participé en la olimpiada de 1992, soy de los rucos. Pues yo me considero en aquel entonces un pago cualquiera. David me enseñó lo que eran las matemáticas. Al principio yo no entendía bien lo que estaba pasando, y pues estaba muy confundido. Llegué al Nacional y gané, y pues ni siquiera sabía qué significaba eso. Tenía que ir a entrenamientos, y yo no quería decir, no, no, eso no es para mí. Yo quería seguir ahí con mis amigos, en las fiestas y todo eso, pero pues finalmente tomé la decisión de seguir en la olimpiada. Después de 1994, en 1994, platicé con David para ver si me podía aceptar como miembro de la olimpiada de matemáticas. En aquel entonces, pues no estaban muy seguros de mí. Pero finalmente David al TAC se dio, y empezamos a trabajar juntos. La mayoría de las veces en estos concursos hablamos de los estudiantes, y de los apoyos que recibimos, y todo esto. Yo creo que este es un momento para agradecer a David todo lo que ha hecho por nosotros, no solamente como personas como personas en la olimpiada de matemáticas, sino que David ha tocado nuestras vidas personales, y nos ha llevado a ser mejores personas, tanto en la comunidad, como en nuestras familias, y tratando de hacer algo por nuestro país. Yo recuerdo en 1994, cuando empezábamos este proceso, que no tenía yo dinero para viajar a la ciudad de Juárez, para poder entrenar a los muchachos, y pues David utilizaba su dinero personal para proveerme viáticos, para pagar comidas y hospedaje aquí en la ciudad de Juárez. Trabajamos durante muchas noches, no recibimos un salario, no queremos recibir un salario, no queremos nada absolutamente de dinero en esto, porque lo hacemos con el corazón, con el alma. Tratamos de traer a estos jóvenes y darles lo mejor que podemos nosotros, no solamente como les digo, matemáticamente, sino en sus vidas. Todo este esfuerzo en el que hemos hecho, en el 1995, logramos ser el primer lugar nacional. Se siente muy padre, porque uno trabaja sin ninguna influencia externa, lo hace uno con recursos limitados. El día de hoy, revisando, habíamos 15 personas en el comité, se ve que el comité ha crecido y se nos facilita hacer las cosas. Recibimos mucho más apoyo. En aquel entonces nomás éramos David y yo, y teníamos que hacer todo, la logística, los exámenes, las revisiones, los entrenamientos, y no teníamos recursos para esto. Pero sin embargo, David siempre utilizó sus recursos personales para que este proyecto se quede adelante. y yo conozco a David, no únicamente a la literatura, somos amigos muy cercanos. Gracias a David, me ayudó a cursar una maestría en la Universidad de Alfaso. Fuimos compañeros maestros. Y la realidad, la que me moví a Estados Unidos es porque tengo una hija, sigue y sorda, y ella es una de las personas más felices que conozco, que tiene acceso a tecnología y a muchos recursos que no existen en México, desafortunadamente. Y todo esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por mi amigo David Cossillo. No es la cuestión de decir que es la limpiada, no es la cuestión de decir que vamos a ser mejores en las matemáticas, vamos a ser mejores como personas y vamos a hacer que la vida de otras personas sea mejor, que realmente es lo que se debe preocupar el gobierno de nosotros. Mejorar la calidad de vida de las personas. Y pues, ¿qué más que una persona tan maravillosa como David, que ha cambiado la vida de mi familia y la vida de muchos de nosotros aquí? Muchos de estos muchachos que ven aquí en las Olimpiadas de Matemáticas tienen un futuro excelente. Vienen de Microsoft, vienen de Amazon, y de Facebook, y pues otras compañías, grandes en las que ellos se desarrollan. Y pues, no me queda nada decir que David es una excelente persona, una persona que abra su corazón a los demás, que nunca se queja de hacerlo, y que siempre trabaja muy duro para que ustedes salgan adelante, y nosotros también. yo al día de hoy le quiero agradecer a mi amigo, en todo corazón, por la excelente persona que es, y por ser así, y por darme la oportunidad de estar aquí, con todos ustedes. y esto es maravilloso, y lo disfrutamos mucho. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 buenas tardes mi nombre es Karina yo participé en cuatro olimpiadas nacionales aquí en 2007 creo y hasta 2000 ya bueno que suman cuatro así que no yo más bien quisiera agradecer una cosa en específico si hay algo a mi que me haya digamos cambiado la vida o llegado de la olimpiada pues si digamos que tienes mucho progreso académico así es muy fácil consigues becas muchas cosas así pero yo en especial lo que más agradezco y le agradezco a David que haya empezado el proyecto es haber conocido a toda la gente que conozco a través de la olimpiada o sea son amigos que de verdad yo los veo una vez al año o una vez cada dos y los veo así como como mis mejores amigos y es muy bonito o sea crear esta digamos esta cadena de conocidos conocidos y de amistades que de verdad en el futuro ayudan mucho y bueno a mí en lo personal es lo que más me ha gustado ojalá que a sus hijos los que participan también puedan hacer este esos vínculos tan fuertes que se hacen con personas que ves cada semana que compartes viajes que compartes pues deseos ¿no? sueños este que pues si duran mucho y digo yo pues ahí ay no sé ya hace cuánto cuatro años creo y pues digamos es muy joven pero o sea yo veo aquí gente que ya salió hace 20 y que se sigue viendo y que siguen siendo muy amigos yo la verdad sí agradezco mucho este vínculo que se ha hecho a David que haya iniciado todo esto porque él ha seguido todo el camino y pues ya es amigo de todos ¿no? todos nos vamos haciendo amigos muy generacionales entonces gracias gracias Gracias. Bueno, para tirar rollo, entonces no va a ser tan largo esta vez. Nada más quiero leer unas palabras para David. Dice, por toda tu entrega y esfuerzo desinteresado para impactar tu entorno formando personas íntegras y abriendo oportunidades en sus vidas. Por tu voluntad para creer en nosotros y confiar en que podemos llegar lejos. Por tus ánimos incansables para seguir luchando por hacer una mejor ciudad, un mejor estado y un mejor país. Por hacer un mundo mejor para todos nosotros. Por siempre apoyarnos en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, por ser un eterno ejemplo a seguir. Sabemos que este camino no ha sido nada fácil, pero siempre has asumido el reto y el enorme trabajo que implica la senda al éxito. Un camino que has creado no solo para ti, sino el que con sacrificios propios has querido hacer para todos aquellos que tenemos la dicha de conocerte y cruzar por tu camino. No existen palabras ni suficiente reconocimiento que expresen todo nuestro agradecimiento a lo que has transmitido y hecho por todos nosotros. Gracias, porque sin ti nada de esto hubiera ocurrido. Felices 25 años. Con cariño y respeto, tu gran familia olímpica de la ONG. Gracias. 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 Gracias.